Este vídeo que os traigo es muy interesante porque os voy a resumir todo lo que ha ocurrido hoy en la última sesión del juicio de Daniel Sancho por el crimen a Edwin Arrieta, presunto crimen, que bueno, todo apunta que lo hizo, ¿no? Y vamos a ver, por un lado, declaraciones de Rodolfo Sancho, vamos a ver, por otro lado, declaraciones del propio Daniel Sancho en el último día de hoy, y vamos a ver declaraciones del fiscal de Tailandia que tanto ha sido criticado, pero parece ser que todo ha cambiado en el último día del juicio. Ya se sabía que Tailandia tiene sus estrategias para hacer creer, ver a la gente lo que no es, y este juego, esta estrategia que ha jugado la fiscalía hasta el último día, me parece magistral, porque yo quiero que condenen a Daniel Sancho. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanca Blog, como siempre os digo, suscribiros al canal, todos los que no estáis suscritos. En principio vamos a ver lo que ha dicho Rodolfo Sancho, que para mí no tiene, bueno, tiene y no tiene, porque al final y al cabo lo que más nos interesa a todos es lo que ocurrió en el juicio con Daniel Sancho y la fiscalía, ¿no? Y el propio juez, evidentemente. Rodolfo Sancho hoy ha salido a desmentir que, dice Rodolfo Sancho, define como absoluta mentira que nunca haya dado el pésame a la familia de Arrieta. A ver, yo Rodolfo Sancho no lo trago, a raíz de que trató a Edwin Arrieta como este tipo, no lo trago, pero si no me equivoco, corregirme si me equivoco, creo que la propia Darling Arrieta de viernes dijo que Rodolfo Sancho le había escrito para mostrarle sus condolencias, ¿no? Entonces yo creo que esto no tiene la mayor importancia, ¿no? Al fin y al cabo lo que a todos nos interesa es lo que va a pasar con Daniel Sancho. Que todos lo que queremos, ¿qué? Justicia para Edwin, ¿verdad? Al que han matado, al que han asesinado, al que han descuartizado, al que han esparcido los restos por toda la isla de Copangán, como si fuera basura, ha sido a Edwin Arrieta. Y ese hombre se merece justicia. Como bien decía el abogado de Edwin Arrieta, haciendo un llamamiento a que todos inundemos las redes sociales con el hashtag Justicia para Edwin y apoyo totalmente. Mira, publica Telecinco las declaraciones de Daniel Sancho. Daniel Sancho estaría dispuesto a compensar económicamente a la familia Edwin Arrieta. El juicio contra Daniel Sancho en Tailandia ha quedado visto para sentencia. Por primera vez, el acusado se ha mostrado abierto a compensar económicamente a la familia de Edwin Arrieta, la víctima, y les ha pedido perdón. No obstante, en su alegato, Sancho ha insistido en que el cirujano murió accidentalmente. Daniel Sancho se rompe. El traductor de Daniel Sancho ha afirmado, según cuenta María Vicente, reportera del programa, vamos a ver, de Telecinco, ha asegurado que ha llorado varias veces durante el proceso. Un punto que niegan tanto su abogada española, Carmen Balfagón, como su padre. El actor Rodolfo Sancho, que le ha acompañado cada día durante el proceso. A mí, si es verdad que ha llorado o no ha llorado, os digo la verdad, que me da igual, es que no siento ninguna empatía por Daniel Sancho. Pero sí que os tengo que decir que me parece muy fuerte, primero, dos cosas, tratando de... Ahora vamos a ir con lo de Alfisca. Tratándose que viene de Telecinco, esta información hay que cogerla con pinzas. De que se ha pedido perdón, que se ha llorado, y más allá. Lo que dice que Daniel Sancho estaría dispuesto a compensar económicamente a la familia Arrieta. Aunque fuera así el caso, no hay dinero que compre ni que pague el dolor de una familia que le han descuartizado a un hijo, como a los padres de Edwin Arrieta. Que, por cierto, están teniendo problemas de salud por todo este caso. Y serios problemas de salud, ya lo dijo el abogado Juan Gospina. O sea, ¿estas familias se creen que con dinero lo pueden comprar todo? O sea, ¿y lo de que ha pedido perdón? A ver si ha perdido mentira. Y se ha llorado. O se ha llorado menos mea, como se dice aquí en España. Que no hubiera descuartizado a una persona. Ahora vamos a ver las declaraciones del fiscal, porque esto es lo más fuerte. Y van a por Daniel Sancho. Van a por Daniel Sancho. Van a por la pena de muerte. Mirad. Esto lo traemos de caso abierto, el periódico de España. Juicio de Daniel Sancho. En Tailandia. En directo. Hoy. Última hora del asesinato de Edwin Arrieta. Dice, el fiscal, no voy a decir el nombre porque viene en tailandés y no sé pronunciarlo, aseguró hoy haber quedado bastante satisfecho. En la última sesión se celebró después de que Sancho terminara la víspera de testificar, sobre todo en español, pero también en inglés, con dificultades en la traducción al tailandés. Y tras contestar en dos vistas consecutivas a las preguntas de la defensa y la fiscalía, el fiscal aseguró hoy haber quedado bastante satisfecho. Y dijo, que aquí viene lo importante, que ahora le toca al juez dictar sentencia. Si el caso queda absuelto, sin duda lo recurriré. Añadió al juicio que se ha celebrado en medio de una enorme atención mediática y que ha contado con un total de doce... Bueno, no sé lo que viene después porque para mí lo importante es lo del fiscal. Que mirad lo que ha dicho el fiscal. En el caso, o lo traduzco, en el caso de que Daniel Sancho no sea, que es lo que pide la acusación, o asesinato, descuartizamiento, destrucción de pruebas, ocultación del cadáver, si no sale condenado a todo eso, incluido el asesinato con premeditación, van a recurrir. O sea, esto se traduce que el fiscal va por Daniel Sancho. Y más aún, y os digo porque me cuadra esta información, porque en los últimos días ha habido, bueno, una noticia que saltó de que es que habían visto al fiscal con el abogado de Tailandia, de Daniel Sancho, tomando copas con el fiscal y comiendo y todo eso, ¿no? Algo todo que ya sabemos. Claro, se me ha acorralado y este ha dicho, no, tengo que ir a por Daniel Sancho, porque es que si no, incluso mi puesto puede correr peligro. Y ya, acaso, que mirar que esto no le conviene a Tailandia. O sea, Tailandia tiene que dar un ejemplo especial en este caso. O sea, no puede ser que vaya un turista y a la isla lo maten, lo descuarticen y el principal acusado con pruebas, cuchillo, grabaciones de cámaras, reservas de bungalow, donde él no tenía la verdadera reserva con el cirujano, era otro que había alquilado el cirujano. Y Daniel Sancho, mientras venía el cirujano, alquiló el bungalow, llevó los cuchillos, no llevó ni comida ni nada, para cuando viniera matarlo y descuartizarlo. Que solo tiene que dictaminar un juez, pero todo es lo que apunta. O sea, venga, por favor, venga. Espero que estéis pasando un bonito día. Comentad, opinad, suscribiros al canal. Todos los que no estéis suscritos, justicia para Edwin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!